¿Qué es crecer? Crecer es una semillita que tú plantas en cualquier sitio, en la tierra, lo que sea tú la vas regando poquito a poco y ella va creciendo y crece así, crece, crece, crece y se hace una flor hermosa eso es crecimiento y eso es lo que estamos intentando hacer plantar mi equipo, semillitas en todas las parroquias para que eso crezca y fueran formar grandes grupos acá, maravillosos y llenos de vida los scouts han sido una referencia y además los considero una de las mejores instituciones pedagógicas que existen ahora mismo en el mundo me gustan, son divertidos hacen las cosas, hay una mala persona me parece bueno los scouts son muy buenos y los demás son guay una forma de vivir, una forma de pensar y una forma de ver más cosas verme sonreír y decir, ¿sabes? estoy haciendo algo por los demás y algo por mitad y es eso emplear el tiempo en algo queda sus frutos muchos años vividos con muchas cosas aprendidas para mí no es un caos es un movimiento tanto infantil como juvenil que tiene como finalidad la educación de la juventud fortaleciendo su voluntad educándoles en la responsabilidad en el ejercicio de la libertad me lleva un movimiento humanizador y con un gran sentido de la vida y con valor del respeto a los demás respeto a la naturaleza me lleva todos los valores que me lleva el estadio que una persona cultive para crecer como persona es súper gratificante estar aquí hay que probarlo porque nunca lo dejo pijas a ver y desde que lo pones no hay que buscar por mi parte de algo que es más grande que cada uno de nosotros por separado así que se hace dar cuenta de que los trabajos son súper grandes que hay un montón de gente implicada gente como yo gente como todos los compañeros que tengo aquí detrás que se divierten y que para como aprenden y ver la vida de una manera infierta y aprenden sobre Dios una forma de vida diferente una forma de ahorrar tu tiempo de invertirlo de dedicar tu tiempo a los demás de compartir de jugar de ser diferente sobre todo de ser diferente y después de ser diferente eres escado ¿Alguien puede ver si te pones a mi hijo? ¿Jugar? ¿Y no te ayudas a otro chico? Hay una idea de los escados que es muy extraña que es la de que solo vendemos galletitas no, los escados es otra cosa los escados es constancia que si pateos que si tal no es solo las cursiladas estas que se ven en la tele de vender galletas es lo que dije al principio no es forma de vida bueno, los escados es una forma distinta de vivir es una forma distinta de de traerte de conocer mucha gente y sobre todo eso es divertirte pasando bien y dejar a un lado la rutina y el mundo que vienes es una forma distinta de además de un grupo de amigos grandes y buenos me agrupa aporta felicidad entretenimiento plenitud y enriquecimiento personal un movimiento que está vivo que no está muerto un movimiento que es para ti un movimiento que es para todos a ver, los escados te quitan mucho tiempo te ensucian comes comida fría tienes que caminar te salen botas de los pies pero tiene algo que si no entras y lo pruebas no lo pruebas digamos que los escados incluyen mi vida y hacen que yo sea como aparte de mi familia es lo primordial siempre mi familia la oportunidad que tiene la vida pero los escados hacen que yo sea la persona que soy que era parte de la culpa la tienen los escados es como un stop ese proceso como refrescarme ser otra persona ser diferente como por así decirlo un bonus track de una canción de una lista de reproducción simplemente es algo muy sencillo es vivir es disfrutar es sentir no hay que estar poniéndose loco de un grupo de monitores y niños que se reúnen todos en una semana para hacer actividades sí eso también realmente es sentir el día a día ayudar a los niños a quienes estén por ahí en los barrios y los favorecidos y los metidos en la droga es darles una alternativa de vida construir un mundo mejor y educarlos para que tengan una buena formación y todos seamos unos ciudadanos pues conscientes y trabajadores pues tú que estás ahí aburrido en casa sin saber qué hacer pues te gustan los niños te gusta difundir todo lo que sabes actividades te gusta hacer actividades te gusta el monte eres cristiano pues este es tu lugar aquí siempre vas a tener un lugar y tienes mucho que aportar no te quedes en casa veis tu proyecto no te quedes en casa no te quedes en casa